Bulogne es muy importante para nosotros, Bulogne debía incorporarse a este movimiento cultural que es el del Banco Rojo, que se pone siempre en lugares importantes de la vía pública, en lugares de circulación de la gente, de todos, de la vida de cada una de las ciudades. Y este es el noveno, como en uno de los lugares más importantes, no iba a estar este símbolo que es un símbolo de paz, es un símbolo de cómo son los tiempos para bien. Los tiempos tienen dificultades, errores, desaciertos de la época, estamos hablando. Pero también así como hay retroceso, hay un nuevo avance, también hay un fuertísimo avance en la Argentina respecto de los derechos igualitarios de la mujer. Estamos colocando en noveno Banco Rojo, en la delegación municipal de Bulogne. Es un banco especial porque estamos conmemorando el cuarto aniversario de la primer marcha de Ni Una Menos, que fue un antes y un después en la lucha de las mujeres por sus derechos. Concientizar, seguir poniendo bancos rojos para que la gente sepa que no estamos de acuerdo con la violencia hacia la mujer, ni a ningún ser humano, pero principalmente con la mujer. Este mes va a ser el mes de la mujer, tenemos pensadas algunas actividades, va a haber diferentes temáticas que comprendan a la mujer y sus derechos, como acoso callejero, diversidad sexual, parto respetado. Así que los esperamos todos los martes de 18 horas en el Consejo. Me parece que lo que hay es alguien al que hay que ayudar a cambiar, y en tal caso el hombre, todos debemos ayudar a cambiar, seamos hombres, seamos mujeres, pero hay que ayudar. Me parece que es una evolución de la humanidad que no nos la podemos perder, que nos tocó una época difícil para muchas cosas, una época de restricción al trabajo, una época con dificultades respecto de la cuestión social y económica, pero también nos tocó una época hermosa respecto de todos estos avances. Gracias.